Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor. Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni. Y yo Leurie. Y vamos a comenzar el show. Vamos a comenzar el show. Este es el Valentine's Day Edition, ¿ok? Y para este show sí tenemos una invitada especial. Por eso están viendo aquí esta delicia. Que pronto les hablaremos más sobre eso. Pero el episodio de hoy. ¿Quieres entrar al tema o quieres hacer un check-in? Vamos a hacer check-in, sí. Ok. ¿Cómo te sientes? Ay, cansada. He estado de verdad, de verdad, gente. Yo sé que aquí hay gente diversa y de diferentes edades. Pero téngale compasión, piedad a la gente que está pasando por el climaterio. Aka menopausia. Aka perimenopausia. Aka envejecimiento. Puñales. Que todo el mundo está envejeciendo. Mira, ya yo había hablado de esto. Que estoy manejando solamente esas dos emociones. Que si estoy bien cabrona o lloro por todo. Y entonces estuve en el trabajo en estos días. Estaba escuchando el álbum completo de Janelle Monae. Estaba en mi break del trabajo, pero estaba sentada en mi escritorio. Y escuchando la canción, ay, no puedo empezar así, Dios mío. Water slide. Esa canción, yo la había escuchado, había visto el video. Ok, la había oído. Pero cuando voy a la letra, tuve que salir de mi asiento, irme para el baño a llorar. Porque ella empieza esa canción diciendo, sabes, si yo pudiera, yo me chingo. A mí, o sea, tú llegas, cuando tú llegas a ese nivel, con tu cuerpo, con tu vida, de ese embodiment. Y es algo tan fuerte. Estaba llorando y riéndome. Porque tener esa sensación cuando tú eres gorda, eso es algo que para muchas personas se nos niega. Y yo poder reclamar eso y decir que me identifiqué tanto con esa canción. Para mí, lloraba y reía. Tuve que estar un rato en el baño en el trabajo. Y ahí es donde viene que más que canciones que a veces nos hacen bailar, como que nos hacen reflexionar. Y ahí me caí porque yo no es que soy fan, yo no estudio los álbums. Pero escuchándote a ti, cómo tú te vas bien profundo. Yo digo, puñeta, es verdad, son historias. Y lo escuché completo. Yo estaba suba y baja, suba y baja. Hasta que llegué a ese punto, me quebré y tuve que irme. Porque esa es una canción de celebración, Yanel, lo que trae y lo que transmite. Mira, de verdad, deben ir a escuchar. Eso va a ser mi mismo. Pero era como sobre sentirte rica contigo misma. Sí, con tu placer. Porque está contando como que, cómo es también chingarse ella. Diciendo, tengo la, the water slide. El agua está ready, vente, tírate. ¿Sabes? Porque te lo puedo estar diciendo a ti e invitando a que tú hagas también lo mismo. Que tú juegues contigo misma también. A ver, María, que también estoy para recibir, para dar. Me siento plena, ¿sabes? Esto es de placer, sobre disfrutarte. Está cabrón, es poderoso y así he estado. Así que hablando de placeres, Segway Queen. Hablando de placeres, hoy tenemos un placer que hemos hablado mucho. Leo lo ha traído en Putty Arte. Hemos hecho contenido sobre lo que es el placer de la comida, de la sensualidad. De nuestras experiencias sensuales y sexuales con la comida. Y le he hablado esto mucho. Así que hemos como que siempre he pensado, queremos hacer un episodio donde se hable de nuestra relación con la comida y el placer y nuestra sensualidad y sexualidad. Pero estábamos como que, pero ¿cómo vamos a hacer ese episodio? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? We have to bring in like a baddie who knows what the fuck she's talking about cuando se trate de como que comida. Y para mí siempre las personas que pueden cocinar bien y dar esa experiencia son como alchemists. Sí. Y es como algo bien sensual. Y dijimos, oh, es que tiene que ser nuestra invitada. Nuestra invitada, ¿verdad? La conocen por ahí como M.C. A.K.A. 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 Artista Multidisciplinaria. A.K.A. Mystical Sensual Chef. A.K.A. Mother of House of Kills. A.K.A. Iconic Tasty Diva. I don't think I can top that one. For real, you went off. You went off. A.K.A. Kitchen Seductress. Y aquí, con esto, cierro mis A.K.A. Ella no suda. Ella lo que suda es umami. A.K.A. She Saw Your Man. A.K.A. Justi, high-high-dissima por estar aquí con ustedes. De verdad, súper agradecida y abrazadísima. De verdad. Yes, veggie. Pues vamos a estar hablando de todas estas cosas. Mira, esto va a ser algo bien, like, expansivo. Vamos a estar hablando de, a lo mejor, memorias que tenemos sexuales donde la comida ha estado envuerta o sensuales o en nuestro dating life. tips para como que, ok, cuáles son las mejores comidas before you bust it wide, or suck someone off guap guap cuatro mil, este, so todas esas cosas van a pasar aquí, ok, so ¿por dónde queremos comenzar? queremos comenzar por tips, queremos comenzar por historias, ¿cómo nos sentimos, Leo? Bueno, con las historias realmente para mí, si hablamos de lo que es comer y cocinar, siento que eso es un lenguaje, es un lenguaje para muchas personas, un lenguaje de amor, pero si lo venimos a ver, voy a sacarlo de esto romántico si es una manera de comunicar, es una manera de transportar a la gente, porque cuando tú cocinas, tú estás, es como escribir, estás trayendo a la gente a tu mundo, tú quieres dar, generar sensaciones en la gente, so cuando tú sales con alguien y vas a ir a comer, para mí que esto es una manera en la que nos vamos comunicando, ¿sabes? tú lo que tú pidas, lo que yo pido y siempre para mí cocinarle a quien yo quiero, a gente que me gusta, es como te estoy haciendo un hechizo exacto, no hay nada que pueda atopear ese feeling realmente de poner como que todas tus intenciones en los ingredientes conocer a la persona, conocer lo que come, cómo le gustan las cosas so, es como the way into the heart, literalmente como que la puerta de la cocina es la puerta del corazón, literalmente y hallarte, porque cuando ahí es que tú te tiras la tuya tú dices, tú vas a ver cuando tú pruebes esto, no hay no hay vuelta atrás esta es una destreza que yo no tengo yo no sé cocinar yo no sé cocinar, por eso yo siempre digo you know what, yo no sé servir un plato pero I'll serve this coochie thank you ok, pero sí, estabas diciendo lo de como que la cocina se te mete por el corazón y por eso es que yo me enchulé por un tiempo del scammer porque él cocinaba este era Nigerian food entonces él cocinaba y él todos los días así fue que me conquistó como que él cocinaba y me llevaba al trabajo porque era mi co-worker literalmente almuerzo y a veces hasta me daban para cena y me dejaba notitas de estos como que tengas lindo día y cuando éramos como friends y a mí ni me gustaba él tanto y yo, pero me está como enchulando con la comida, con los detallitos así fue que él cocinaba su camino a mi corazón y después cuando nos enteramos de la situación de que él cocinaba para que le dieran el trabajo y que no tenía ninguno de los profesores que tenía y que todo era un scam pues, él cocinaba su camino a mi corazón para mí lo tuve que dejar obvio pero yo aprecio mucho de ese tiempo lo bonito que era como que como él me estaba cuidando a través de los almuercitos y como que también era algo que él quería que yo probara como su cultura oh sí sí este respírala, respírala me estoy acordando de esos momentos pero, este so sí, para mí por eso queríamos hablar de este tema porque todas estas experiencias que tenemos he tenido buenas experiencias que asocio con la comida he tenido jodidas como todo bueno, yo he tenido de todo y muchas veces que te hagasajen con comida puede ser voy a contar una que no ha sido tan buena pero que te hagasajen con comida que te quieran llegar al corazón con comida te ponen situaciones a veces incómodas porque esto me trae a un día de madres que Dani se las quiso guillar se las quiso guillar y preparar unas langostas para mí y para mi mamá ok pero no busco bien en Google no busco bien en Google y la dejó con lo que es amargo con la hierba con la fundita y no había quien pasar y él bien emocionado preparó todo y cuando yo estaba pero súper malo bendito una intenta ver el detalle pero ¿cómo está eso? y él en la cocina metió en la cocina bien entregado con el pañito aquí tú sabes de que tipo chef y está bueno y él me ve con la cara y yo y él de verdad de verdad bien emocionado y yo como yo le digo que puñera y ustedes estaban comenzando a salir para ese punto no ya no estamos tiempo pero yo se lo digo no porque él había puesto tanto tú sabes como que lo vi que había buscado la receta había puesto el esfuerzo bien cañón y yo como que tú estabas dispuesta a asumir comerte eso y cuando él me dice déjame probar porque como que vio mi cara por eso es que digo que muchas veces no siempre uno tiene que decir también la pareja tiene que observar y me dice déjame probar y cuando él prueba él dice puñera eso está malo como ustedes se están comiendo eso y yo y mi mamá no pero a lo mejor con más ajo se resuelve tu mamá también estaba en sí sí porque lo vimos él estaba entregado él fue a la pescadería allá a comprar la langosta tú sabes que él se tiró todo la vuelta la vuelta completa puñale entonces imagínate más el dinero que cuesta comer ok pues ahora tengo una pregunta para ustedes ustedes prefieren especialmente si es esos first dates ustedes prefieren salir con alguien a comer o que la persona te cocine o hacer como un in home a show date full afuera afuera yeah ok porque tú no conoces nada o sea por ejemplo tú puedes preguntar y coordinarlo por mensaje que se yo pero como conocer los hábitos alimenticios de la persona como las porciones todo eso tú no puedes controlarlo ok o también como las alergias y todo eso es mejor como que tirarnos por restaurante conocernos bien ahí y ver qué es lo que tú comas para en la próxima cocinarte exacto también en esa situación que están describiendo es un poquito awkward porque viene la persona y te cocina algo por primera vez y you're like no sé qué decir exacto pero lo que estabas diciendo me trajo una pavera porque vi un video en instagram donde era un thanksgiving dinner que este muchacho estaba como cocinando y el tío dijo esto sabe a mierda es like shit tú no sabes cocinar y la persona que estaba cocinando estaba como que y me dio pavera pero a la misma vez como que si esa fuera yo nunca cocinaría o que hizo evadir el papelón o que hizo evadir el papelón de que ninguna de las dos personas sepa cocinar vamos a un lugar es mejor ir al lugar tú tienes tus preferencias de tipo de comida para first date o tipo de restaurante like el ambience para un first date por ejemplo te voy a explicar yo la gente dice mucho que ir al cine es un buen first date I don't think so no porque eso tú vas a ver la película tú no vas a hablar con la persona está fatal no hay ninguna interacción yo estoy pensando como que qué tipo de restaurante qué tipo de comida qué tipo de ambience yo quiero para este estos primeros dates de encuentro que nos estamos conociendo que no es solamente sobre la comida no tiene que ser un buen restaurante que inclusive que tenga tres cursos tres cursos cuatro cursos porque que te lleven como por un viajecito porque esto te genera ok podemos hacer un tasting y comparar exacto y compartirnos la comida y nada ahí surgen muchos otros temas exacto pero tú puedes decir ya la mía esa china no me gusta y ahí tú le preguntas ¿y por qué esa china no te gusta? pruébate pruébate esto pruébate esta otra cosita y que te limpie un poquito hasta los tipos de cocktails que la persona esconde tú puedes saber mucho sobre alguien sobre el tipo de trago full es cierto es cierto también quería algo que me di cuenta los otros días que fui a comer con una amiga mía algo que no sabía que tenía que considerar es el wait time que se tarda en la cocina porque a donde fuimos se tardaron estuvimos ahí como más de cuatro horas y eso es un turno por eso en perspectiva de un date si es como que ok pues vamos a estar aquí como cuatro horas o quiero que sea más rapidito quiero que no me molesta porque quiero conocer a la persona eso me giró cuando vaya a un restaurante ahora tengo que pensar en eso como cuánto se tardan y de verdad vamos a comer porque también es la intención si quiero que venga vamos a comer pero si la intención después vamos a comer y a comernos eso también hay que cuadrar porque dependiendo de si vamos a comernos después es donde vamos a comer a comer exactamente porque es que no podemos ir a un sitio a comer pesados y después vamos a a comer exacto porque entonces el dolor de aquí que si después no te vas a comer no yo tengo que cancelar el polvo porque no sabes súper jarta eso no debería ser así si tú piensas comerte ok pues entonces qué comida qué tipo de comida es como que si vamos a chingar pues que like bueno what about comida en la cama porque yo tengo una fantasía ok yo tengo como que sabes que siempre es lo típico nutella whipped cream estas cosas pero yo tengo una fantasía de como que estamos comiendo me pasa mucho con donuts no sé por qué I just feel like they're like quick de coger y qué sé yo y como que te puse la dona en la cara y te lo pudo hacer así con la dona like stuff it in your fucking face este pero han tenido fantasías con comida en la cama o han tenido como que cosas que han hecho en la cama con comida yo he tenido fantasías pero de que hacerla esto es algo que Dani lo sabe que está en mi en mi lista pero es de tener un banquete en la cama y regar y después chingar sobre ese reguero ok quisiera fruta y cosas que sean jugosas que se que se me caiga hay una escena eso nunca se me olvida en chica da Silva esa novela puñeta ella está seduciendo al comendador y ella está comiendo mango como come mango y el jugo y habla y mira el mango y ella sabe lo que lo que está evocando comiendo mango y lo que está provocando esas cosas a mí me gustan y que sea finger food que sean pastelitos que sean cosas que one bite toma toma este bite para ti para mí que pueda dipping porque para que se corra que sea algo así que y te va a hacer la lengua así y te limpia como miel dripping exactamente como frutas bien jugosas bien messy que tú tengas que limpiarme en el content house que hace fuego muchas veces ponen así una persona que va pasando como unas uvas con miel que va dripping así eso me encanta eso es demasiado eso es un bellaqueo esos son servicios que tú provees can you set up like I can do that an experience como que porque yo yo no sé de comida como que a mí me daría estrés como que what do I pair with what para que se dé la experiencia pero si yo sé de alguien como Amity's que yo puedo decirle yo voy a traer este private chef que haga esta experiencia como que como el scene de Samantha con el sushi si eso y decir como que si como una escena ya curada exacto que tú llegas a meter mano exacto like curate the scene yo tipo esta el DM está justo ahí exacto that's a premium service though como que quiero que envíen DM con money fully fully pero eso también conlleva como conocer que ustedes como comen ¿me entiendes? y también qué cosas vamos a hacer esa eso es that's true porque come on tú no puedes comer pique no puedes comer nada ácido nada too salty hay que controlar como que lo que estamos ingiriendo para no lastimar a nuestro compañero o nuestros compañeres también ok voy a tirar un cenario ustedes me dicen si es wild yo cuando trabajaba con sex with baddies este nosotras como que entrevistábamos a diferentes personas sobre sus experiencias sexuales entonces yo tuve que entrevistar a este muchacho que él se por ok esto que voy a decir no es una recomendación no es una recomendación no lo hagas no lo hagas pero a este muchacho él le encantaba meterse fresas en el culo y luego le puso en el culo en el culo entonces él nos explicó todo el proceso que él hacía para asegurarse como que la fresa no se quedara stuck y que se yo yo dije como que tú sabes que pop off como que eso es lo que te gusta pop off pero digo que no lo hagan porque puede tener cuestiones médicas pero eso es muy wild como que si un amante te dice que quiere hacer eso o como que que es algo que le gustaría hacer para ti sería como que that's too wild o para eso yo pienso que están como los boundaries y comunicarse ok para mí it's a no no pero para otra persona puede ser a go go ¿me entiendes? exacto hay gente que también yo creo que le gusta que se vengan en como que la comida y después comérsela con la leche ok creo que hay gente aquí en la sala present de nuevo scenario se los voy a tirar para que reaccionen so mi jevis y yo estábamos hablando sobre yo vi un video que era un tipo que tiene un bicep bien grande y él con su tetilla cogió y hizo así y mezcló el café de alguien era como un bartender bellaco que mezcla digo un barista y yo le escribí a mi man can you do this y él me dijo no con de esto pero sí con el bicho y yo oh y me vino el visual de como que él shaking mi iced coffee con el bicho y después mamándoselo no después no fuimos más porque entonces él me dijo porque he's nasty so he was like yo me voy a venir en ese café yo creo que tú te lo veo and I want you to go to work viviéndote ese café y yo I'll do it I'll do it I don't give a fuck that's my man's seat y iba a estar en el trabajo bien bellaca me estoy bebiendo este café este iced coffee con la semilla está medio amargo pero está bien late pero ay no 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 está extra late pero no esto es muy wild no la leche es un shot para mí es un shot no soy degustadora ni soy catadora de semillas de semen de leche no no soy eso es como la jostra sí se fue sí se acabó ustedes no son catadoras de leche no en ese aspecto pero si lo meten en un bake como un brownie o algo y ya están integrados ahí no yo pienso que pienso igual sí ok espérense no pero no les trabaja la cuestión psicológica de como que me estoy tragando esta parte que estaba dentro del cuerpo de mi man es que es lo mismo solamente que nos gusta fresco sí al momento de la mata exacto extraído yo lo extraigo yo me lo trago y se acabó no hay rastro no hay nada o en la cara o en la cara sí esa mood también I mean sí la face card no está dando declaración claro que sí Dani ¿qué pasó? ¿qué pasó? no te has acabado tú dijiste que eso es jabón que no se gasta así que ok pues cuando me vean por ahí con iced coffee ya sabes la pregunta es ¿estará premiado o no? I don't know I feel like no lo he probado cuando lo pruebe les dejo saber pero es que la idea la experiencia me tiene mala como que I think about it every day I'm like I want to have my iced coffee with my man's nut like I just need so they're looking forward to that ajá y que me lo meneé con el bicho eso está bien que te lo meneé con el bicho está bien y chuparle el bicho y dejarle el bicho limpio eso que rico ajá este como que para llevar leche para llevar leche para llevar no lo veo pasando pero es que ok yo entiendo Monique es la experiencia de tu go y eso está bien yo soy bien yo soy bien mental con esas cosas de la leche si te lo imagino tan nasty nasty pero que rico para ti es que me estoy imaginando la leche de mi man's es como que en mi cuerpo todo el día crawling crawling por tu cuerpo y oh my god I have my man's he's here lo siento la presencia me pone mala me pone mala literalmente le puede echar leche a la dona me lo voy a comer le puede echar a todo lo que es leche pero that's quicker el glaze no es lo mismo que tomarte un café poco a poco ajá o que así que lo harían si fuese algo quick como que una dona claro que sí una dona lo suficientemente pequeña para que sea un cantazo no pero y puedo hacer hasta así si está disfrutado con la dona y que se mezclen como una fresa pero al momento si yo creo que a lo que se refiere es cuando se queda seren como que se queda ahí en el vaso no lo he pasado pareciera como un huevo poche un huevo poche ahí no me joda lo que están viendo aquí es que Emmettys nos trajo una de sus creaciones ok a ver si se lo pongo así para que lo puedan ver si están escuchando esto en YouTube Emmettys lo puedes describir digo en Spotify Apple si esto la gente que nos está viendo exacto pues mira aquí tenemos un carpaccio de berries que consiste en fresas cranberry fresca blueberries blackberries este brulee tenemos una miel de naranja un aceite de menta una sal de chocolate y zumo de naranja stop no stop esto es como ahora tengo este visual este Emmettys diciendo sabes esto es lo que te voy a hacer te estoy describiendo las sensaciones porque cuando tú describes lo que hay los ingredientes ya una está pensando cómo se va a sentir eso en mi boca y cómo va a ser cuando mmm lo trague exacto como cuando tú estabas pensando en el concept de este dish que pensaste como que yo quiero que ellas sientan pues mira además de placer al comer estaba buscando como algo fresco que no deje como rastros en la boca ay olvidé decir que tiene pétalos de rosa seco también right right este nada estaba buscando algo que no dejará residuos en la boca porque si nos vamos a comer bien rico pues mayra suelo que no haya nada que nos interponga en eso right y algo que no deje tampoco olores ni aromas en la boca que no se han deseado y también cosas que estimulan como que tienen como antioxidantes y eso que hacen correr la sangre lo suficiente como para estar tú sabes vete bien bellas ve lo que te digo kitchen witch la intención está ahí esa es como la poción antes del arranque tú sabes que no dijimos erotic chef no dijimos erotic chef pero está ahí y yo pienso que por eso como que para esto que estamos hablando de valentine's day o como establecer un mood sensual pueden contactar a emetis para estos servicios porque no es solamente que alguien sepa cualquier chef esto iría bueno con esto como que aquí emetis ha hecho todo un pensar en la experiencia sensual sexual verdad para esas personas so todos los puntos porque te está diciendo ok vas a comer esto es finger food que pueden siquiera empezar a comer con la más esto es una de las cosas que más me gusta también a mí porque cuando tú comes finger food y comes con la mano el acto estamos oral y para quienes para quienes nos están escuchando estoy haciendo el acto de llevarme la mano a la boca pero pregunta cuando por primera vez ustedes prueban algo lo hacen con los ojos cerrados o con los ojos abiertos los ojos cerrados wow con los ojos cerrados yo creo que también siento que como que se abren los ojos estoy como desconcentrada como que se está desviando la atención yo quiero que todo eso adentro como sentirlo y percibir cada momento de la comida literalmente cada rincón porque cada cada spot de ese plato uno distinto como que no todo tiene lo mismo tú vas probando y es como un viaje literalmente y es bien versátil como que yo me estaba ya yendo en un viaje de todas las cosas que yo puedo hacer con esto exactamente que decir todo está todo está mi jefe mira aquí hablando de la de la escena de la escena de Sex and the City que Samantha se hizo esta mesa imagínate el visual tú ser la mesa y el banquete a la vez tú eres la mesa y el banquete a la vez no vamos a hablar de cómo termino pero si no toda la la logística de estar en una mesa siendo mesa y siendo el banquete era cubierta de comida cómo si esto se diera cómo ustedes esperarían que fuera el setting que fuera finger food o que fuera directo a a bocado a bocado dependiendo de dónde está puede ser hibridito puede ser hibridito porque hay partes donde me gustaría que agarraran pero hay partes que con la boquita was slapped verdad so no sé yo creo que hacían como un reguero mood pero ese es el mood porque hay que limpiar el regalo después exactamente y tú te imaginas mira una cubierta de carpaccio de carpaccio de un caminito así por la espalda que empiecen a comerte yo estoy bien into that lately como que en todo eso que estoy teniendo con esta persona estoy bien into no llega como que todo el juego de antes el foreplay el foreplay todo es como que una cosa que me tiene y me di cuenta porque en una tratamos de chingar como que bien rápido por la desesperación y no me podía venir y yo es que no por la desesperación el build up no estaba el build up no estuvo so then I was like ok whatever you know so estoy ahora intencionando más como diferentes cosas y cosas yo pienso que a nuestra edad well I don't know how old everyone is in here pero cuando uno te ha chingado tanto como que you gotta do new shit y cuando digo new shit no es puede ser cosas más wild pero es como que puñeta vamos a traer algo diferente como esta experiencia verdad como que vamos a prestarnos atención exacto que tú quieres traer a la mesa exacto pregunta ajá alimentar o que te alimenten mmm mmm yo soy súper versátil súper versátil pero me encanta controlar la cosa so me encantaría como alimentar sí full a mí también yo usualmente Dani es el que guía cuando estamos mezclando esto Dani es el que guía y si a veces compramos comida y estamos hambrientos pues yo yo le voy dando comida y yo sé su pace pero él no sabe el mío y cuando él me tiene que dar comida yo me desespero porque Dani es más tranquilito y yo rápido me lo vas a dar en la próxima papa puñeta y yo sé a su ritmo pero yo a veces y él es que no sé que vas a querer primero si quieres la carne si quieres la papita si quieres esto todos los choices porque usualmente como es al revés pero eso también es una destreza que se va construyendo porque ya yo sé te digo su pace las cantidades yo sé cómo tengo que la cuchara para que no le gotee todas esas cosas y a mí eso me gusta el acto de alimentar a alguien y sentarme como que abre la boca y te estoy y mirarle mientras está masticando y que y te gustó y cuando yo soy quien cocino me recuerdo que cuando Dani yo no estaba cocinando y yo dije que yo cocinaba y terminó cocinando mami y a todas estel pensaba que fui yo y el octavo ni me iba y me tiró al medio fue mami que me tiró al medio que dijo que ella fue la quise de la comida ¿ustedes pueden recordarse de la primera el primer plato que le cocinaron a alguien que querían puede ser un amante o puede ser como que no específicamente pero si de algo Dani quería las barriguitas de vieja que eso de calabaza este y realmente para cuando nosotros empezamos yo no sabía cocinar yo sabía cocinar ciertas cositas pero no esas destrezas de postre de cositas que son más así yo no sabía eso yo busqué esa cabrona receta la busqué le pregunté a mis abuelas porque ya yo sabía que él se iba a enterar si yo no cocina si no era yo porque me iban a chotear ¿sabes? no tengo apoyo en mi casa nadie me apoya me tiran al medio y ahí hice la receta busqué en todas partes y cuando yo hice la receta que él la probó ¿sabes? ver la cara de satisfacción porque yo estaba ya cocinando con ese y ver la cara de satisfacción si venimos a decir para mí esa ha sido la primera comida que yo puedo decir que yo hice como que mucho research y era algo específico a mí no me gustaba eso que yo lo preparé todo y que le gustara yo cocinar algo que a mí no me gusta para alguien que le gusta a lo mejor no la primera pero como que una buena memoria de como que yo le cocine esto con esta persona una amiga un amante porque era algo que quería como que nutrirle yo no conocía yo me acuerdo y yo en verdad fue a musa a musa yo le cocine unos fideos de arroz con una salsa asiática de tamarindo entonces tenía cucumber tenía como chinas este sesamicitos tostaditas ralladura de china por encima y eran como cold noodles ok y nos sentamos y nos sentamos como a ver este tiny desk y comiendo los noodles real fue como healing literalmente necesito más amiguis chefs que me nutran de esa manera yo tengo yo creo que yo he hablado de cuando no quiero hablar de eso no quiero hablar de eso de nuevo es que no quiero hablar de Nike pero Nike fue la primera persona a quien yo le cocine porque yo no ok yo no sé cocinar so si yo cocino es un big deal cause como que lo que es obvio para ti obvio para mi como que yo no sé what is water looks like what is water como que todo se me tarda más porque tengo que ver las instrucciones como que en super detalle y mi abuela siempre me hacía mi comida una de mis comidas favoritas es pechugara parmesana pero bien thin verdad porque me lo hacía mucho mi abuelita y yo se lo hice yo le hice ese plato a él y nunca se me olvida que él yo estaba me quedo cabrón como que puse el esfuerzo whatever y me acuerdo que cuando se lo di él me dijo la salsa no se calienta así como que estaba quejándose todo el tiempo y yo oh my god like I'm like putting effort nunca se me olvida que cuando se lo comió yo estaba como que esperando a ver le gustó y yo le dije ay esto es como que una experiencia bien marcada para mí porque esta es la primera vez que yo le cocino a alguien porque yo no sé cocinar y él me dijo toda la primera vez que tú le cocinas a alguien lo más seguro tú le hacías como revoltillo o mac and cheese a tu ex o algo y yo como que cabrón like pues this is like food food you know so eso no fue una experiencia bonita pero este si me gusta dar de comer o que lo que estábamos hablando ahorita en velar a dos pero ahora mismo tengo en la mente me fui en un viaje cuando estaban hablando me fui en un viaje porque a mí me gusta siempre como que treparme encima de este man porque en la silla de donde él trabaja entonces si hay como con un espejo al frente y me imaginé yo como que montándole el bicho y a la misma vez feeding him grapes como que me fui en un viaje en eso y me quedé así yo déjame apuntarlo que no se me olvide próxima experiencia y si tú remojas esos grapes en Prosecco espérate espérate cosas van a pasar cosas van a pasar tip tip ok como las uvitas como tú coges las limpias un poquito con agua caliente y un poquito de vinagre limpias las uvitas y después las dropeas como en una botella de Prosecco en un bowl sellado y las dejas overnight o hasta el momento que tú vayas a zumbar caliente ocho horitas antes ok para que eso absorba bien rico y después tú vas a pasar la tan y tan bien tú te vas a acordar de esto ok pues vamos a pasar a degustar vamos a degustar esta experiencia y mientras mientras estemos degustando quiero que hablemos de ya hablamos un poquito pero como que no me acuerdo que estamos sintiendo como nos sentimos claro y como pondríamos esto en práctica si estuviese más ok ok pues vamos a probarlo esto voy a cogerlo con mis manos con mis dedos Leo no fíjate mmm joddy I'm all life reacting ok mira esto yo cuando me masturbo y le envío a mi man like I'm playing with my pussy so this reminded me of that mmm like all the juices yeah los juices los juices he love that shit le voy a probar mmm me siento bien refreshed mmm ese es el moto mmm mmm esto es como daddy es que empieza un sabor quieren probarlo y termina fucking otro diferente voy a coger empieza dulcecito y te da un hint agrio mmm que te hace babiar más so que si vas a mamar vas a estar salivando en grandes cantidades o sea el arca de noé quieta tiene esa en una esquina porque el diluvio que va a pasar de verdad de verdad de verdad espérate déjame hacer esta mezcladora me encanta hasta como Emethys puso el plato porque estoy viendo de los jugos y yo puedo verme como que jugando con los dedos eh comiéndomelo a mi dándoselo a mi babe pero me encanta que los jugos están aquí so me imaginé como que comimos todo y cojo el resto de lo que queda de los jugos y se lo tiro así que le caiga y tú vas con la lengua y con los aceititos que tienes recogiendo suavecito ok espérate me falta esta combinación quieres darle todo con fresa quieres darle de probar a Dani esto es una combinación interesante ahora se falta leche nut no a shot of nut y ya ese es el garnish final Dani esto te gustaría mira esto me lo puedo poner así como que entre las tetas así y entonces como un perrito aquí así ah enjocicado eso que tú también le pudieras meter con el kink porque entonces le puedes poner a la persona el collar un collarcito like get to fucking eating this shit exacto termina con lo que empezaste mmm Mels quieres probar Mels venga a probar please so delicious tú sabes que me gusta es que en verdad like en un freak mode de verdad no es porque estamos hablando de sexy pero es una comida bien sexy no hay forma de escapar a no chuparte los dedos mientras estás mirando a tu pareja y mientras sabes tú le das a tu pareja dejar que te chupes los dedos y entonces tú después vienes te chupas también tú probaste MTS yo no quede nada yo no he probado pero probaré eventualmente no dáselo a MTS lo que queda pasare para MTS sí quiero decir eso y yo soy bien así picky pero es mix of flavors sí es bien fresh sí it's fresh but it's fucking sexy too sí eso es lo que te digo es bien sensual yo siento el la rosa la rosa visualmente it's giving Venus for real no empieces por favor sí sí es que mi fan no cuando te hitea la salecita cuando te hitea la salecita viene a lo último es como una pequeña explosión al final este I ate tienes que I served I cooked I ate tienes que poner esto como el MTS special y que la gente te escriba en DM para que tú se lo prepares y se lo des porque lo que yo me puse a pensar que like es un dish bien versátil porque lo puedes plate así pero también si te lo llevas como que al trabajo en un little container sí oh my god es provoca la sensación que dejan como que los deditos como los comimos con la mano los deditos se me quedaron como que así soft y se me queda como que el aceitoso exacto eso me gusta es el aceito de menta ya y huele súper rico no that's a good point yo lo olí yo siempre tengo que oler el olor va a establecer ya el tono esto es para compartir pero cuál es un dish que ustedes no compartirían con su babe porque esto es mío por ejemplo el mío es tostones de confianza china punto 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 sabes es imposible no puedo transar con los tostones realmente tiene que ser lo suficientemente grande como para no hacer una frente y decir como que coño no te puedes comer 25 tostones emery tú tienes que compartir los 25 tostones y cuidado ¿me entiendes? y cuidado porque realmente if I put effort se puede otra a mí me gustan mucho las alitas que son de garlic parmesan eso para mí es como que lo siento si llegaron cuatro no voy a compartir exacto es lo que había mira dani ¿por qué tú estás diciendo que sí? yo vengo de antes era una persona que a mí tú si yo tengo ya mi plato mi porción no toques no mires porque es que a niveles de que de verdad te puedo pillar te podía pillar con el cuchillo o el tenedor por lo que yo encontrara a ese nivel pero ya después de un tiempo y con pues con el pasar de los años yo comparto ¿sabes? yo no me gusta ofrecer porque odio que me digan que no ¿sabes? ya para mí el acto de hacer sharing de yo compartir algo que a mí me gusta es un montón no y si es poquito olvídate me voy para el carajo y si yo no te ofrezco ni me pida por eso yo no ofrezco porque odio que me digan que sí no quiero compartir si yo no te ofrezco no si yo no te ofrezco es que ¿sabes? no tengo intención es que a veces yo ofrezco a veces yo ofrezco porque siento que yo no ofrezco por cortesía yo no ofrezco por cortesía pero yo ofrezco porque de verdad pero estamos hablando de cosas particulares exacto porque me gusta compartir no me quieran pintar como una maceta yo sí yo sí lo que pasa lo que pasa es que ya yo aprendí que cuando por ejemplo viene a comida ahora lo que yo hago mucho con mis amistades es como que ok mira me gusta este plato pero también me gusta este yo voy a pedir este tú pídete este otro entonces we share y entonces ya es algo pre planificado pero sí exacto exacto pero si es que yo pedí algo y tú pediste otra cosa y después de repente quieres por lo mío you're fine no te voy a dar eso no va a pasar yo comparto pero no en partes iguales si es la mitad pues como que a ti te toca este yo lo divido en un tercio te toca un tercio pero el tercio es tu mitad exacto literal y eso está bien me da mucha curiosidad porque al principio de este episodio dijimos mucho aka es de Amethyst so me da mucha curiosidad como todas tus otras formas de arte como que artista performer right like se ven en tu comida como con like thinking about like the concept or like como tú metes todo porque Amethyst es muy talentosa ok so como tú esos talentos los pones en práctica cuando estás pensando en los buenos dishes que quieres hacer o la experiencia que quieres crear que me adelantaste puñete eso la tenía eso la tenía nada realmente y pienso que es una misma musa que coexiste entre todo lo que hago literalmente siento que Amethyst es como multiverso y es solamente una musa que está running toda la vez ahí so literalmente lo que hago en el mic o lo que hago tocando los cajones o lo que hago cocinando también todo es como un mismo branch ¿me entiendes? siento exactamente lo mismo la misma pasión como que me impulsa un montón como que mi experiencia queer realmente eso me impulsa un montón a ser como activamente creativa con todos mis proyectos como que no la puedo dejar caer no puedo parar de correr ¿me entiendes? porque esto es como estoy súper apasionada de hacer esto so la base de todas mis comidas y todos mis proyectos es el amor y la pasión que le tengo a las cosas como que la gente se sienta like amada exacto que sientan exactamente que sientan que se hizo como que con demasiado amor como un abrazo como ese abrazo que tanto esperaban ¿me entiendes? ese es el mood de todos mis proyectos literalmente el abrazo que tanto esperabas es so sweet ahora mismo hay algo que creativamente te llame más la atención como que estás más en tu like chef bag o estás más en tu like artist bag como yo sé que con la gente creativa eso como que cambia ¿cómo te sientes ahora? pues right now estoy looking forward a seguir colaborando en la cocina como que siento que la cocina ahora mismo está como taking over me bien cabrón y estoy so happy about that porque es como también alimentar a mi gorilla ¿entiendes? eso es como amazing por ese lado está amazing pero también estoy looking forward a trabajar con música de diferentes maneras o sea ya sea tocando instrumentos o dj o mezclando y ven produciendo en algún futuro esto es la cuestión de cuando nosotros hablamos de la creatividad y de la intención de por qué de cómo buscamos a las personas que queremos que sean invitadas a el show porque esta fase de hablar con personas creativas nutre nos nutre a nosotras y nutre a la comunidad que está pendiente de nosotras que nos sigue y escuchar como tú hablas y obvio que te he visto en otros en otros aspectos de tu vida y es una manera de de pensar cómo carajo esta persona que vemos aquí se transforma y pasa de aquí de aquí acá y se une se une porque tú dices que todo este se queda atravesado si se interseca exacto exactamente y eso se puede ver también en la comida a la clara porque tu cara es decir el objetivo cumplido cuando tú escuchaste lo que nosotras estábamos diciendo tu cara yo diciendo puñeta yo tengo tengo esta chica fue como un abrazo de ustedes hacia mí realmente y por eso nosotras queríamos como en esta etapa como le estaba diciendo yo creo que en puerto rico hay tanta talenta es ridículo es como que nosotras hicimos un episodio con mts de comida pero mts puede regresar a hacer un episodio con nosotros de otro tema y mucha y mucha otra gente que va a venir porque nuestras corillas son tan artes y queremos ver como se ve eso en diferentes aspectos de nuestra sexualidad identidad y como eso nos nutre quedé super enchula con la historia con musa that was so sweet amo 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 ok vamos ahora entonces a putearte yay ok vamos ahora a putearte para putearte voy aquí estaba reviendo sex in the city como siempre toda mi vida y tengo dos quotes de sex in the city a los cuales quiero que reaccionemos que te viene a la mente el primero es ok este es un quote de samantha y ella dice que la única manera de hacer un trío es ser la estrella y yo digo que si yo no voy a decir más nada eso está interesante todas las partes son importantes en un trío let me just say that todas las partes son importantes pero como cuando tú vas como the main act he's different he's different sorry en verdad yo que he estado vamos a decir siendo la base siendo de la base si me gustaría si ser la estrella en uno que sea pero tú has dicho que en tus experiencias de trío tú te preocupas mucho por como que cómo se siente la otra persona es correcto que la otra persona sea la estrella para mí eso es importante cuando usualmente cuando viene es una mujer o una fema para mí es necesito que se sienta que está que es bienvenida que aquí va a disfrutar de la misma manera que nosotros pero siempre fantaseo con 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 celestes vengan aquí este a este campo de juegos a este terreno de juegos estoy cogiendo más fresitas aquí estoy cogiendo más juguitos eso está delicioso estoy pasando por aquí rico esto es como que un mensaje eso es un mensaje para alguien contundente claro y preciso pow meow anyways este y cuál es el otro y tú en esta etapa ahora yo estoy en una etapa de mi vida pero puede cambiar pero ahora mismo yo me siento como que yo soy la fucking estrella like tú ponte a mamar crica tú ponte a mamarme una teta ay sí a besarme pónganse a comer pónganse a comer like I'm the main star entre 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 los dos porque yo quisiera así que fuera así yo vi un video hace tiempo estaban estos dos pero a mí me gusta así que jueguen para el equipo son un equipo y verdad y yo soy el premio y están como que compartiéndose el premio bien bien nítidamente así como buena gente compartiendo trabajando en equipo para vamos a hacer a esta puta llegar a a los límites qué rico así vamos con el próximo el próximo es ok dice Carrie pregunta are we all in fact just dating the same person over and over and over again contexto esto es un man que Carrie sale con se deja de él y se da cuenta como que puñeta yo estoy pasando con los mismos issues que yo estoy pasando con este man que yo pasaba con otro tipo son personas diferentes pero el issue es el mismo y ella se pregunta puñeta será que una lo que hace es salir con la misma persona over and over again en el sentido de como que gente que nos atrae porque son issues de nosotras que no estamos resolviendo y seguimos así que no estamos trabajando no estamos mirando para adentro no estamos mirando para adentro eso es lo que pasa y estamos como replicando conductas que nos llevan a esto literalmente y eso me borra la mente porque I'm like anda mal carajo it is the same man es un ciclo all over again all over again hasta que tú no rompas ese ciclo y aprendas lo que tienes que aprender lo vas a seguir repitiendo porque you're blind literalmente como que literal tú no has como reach ese ese consciousness me entiende como que ya no estoy consciente de que estoy repitiendo este patrón con este tipo de personas que no está atribuyendo nada a mi vida ¿qué es un patrón que tú sientes que tú repites mucho en dating? no me miras a mí no me miras a mí yo siento que yo repito mucho ya no yo siento que yo repetía mucho que ok no quiero ponerme a emocionar I want to keep it cute yo siento yo siento que yo repetía mucho que yo siempre soy como la que tú sales con en la oscuridad como pero nunca soy la persona quien traes a tu familia e incluso está públicamente siempre estamos en tu casa este no estamos dating and it's always like why why am I always in the dating phase con alguien como que forever tres meses cuatro meses cinco meses seis meses y nunca soy como like your girlfriend que le presentas a tus amistades siempre me quieren mantener en la oscuridad como si yo fuese some fucking disease tú me entiendes yo sé por qué yo sé que especialmente ahora en esta etapa como me ven que hablo de sexo y eso es como oh eso es una cosa cabrona y horrible y como quieras todavía no importa que tú tengas pareja siempre siempre está esa sensación de que tú eres solamente para una cosa hasta que cómo sabes cómo es posible que tengas pareja siendo así que tengas alguien que te valore porque pues y eso es una cosa cabrona porque muchas veces no nos ponemos en esos lugares de de no ver nuestro valor eso y de aceptar que y hasta de aceptarlo porque creemos que es así que creemos que pues el valor lo más que yo puedo lograr hacer es que que me dé este cierto tipo de atención en determinado momento y solo por este determinado cosa que muchas veces es sexo pero no te quieren dar el cariño las atenciones muchas veces los hombres los que buscan la mayoría es extraer extraer yo soy giver a mí me gusta dar muchas cosas entonces una las personas que somos givers tenemos que cuidarnos porque los takers lo aceptan todo toman toda toman todo entonces just plundering sí puede llegar a ser como just you're taking away part of me literalmente porque te lo estás llevando todo y no estoy recibiendo nada even though because I'm a giver como que no lo estamos haciendo como looking forward a que tú me des algo de vuelta exacto pero again es como ok donde está la comunicación como donde está o sea porque no estás keeping up conmigo ¿me entiendes? reciprocidad sí exacto ya so como no tenemos mucho tiempo lo voy a dejar ahí esos son los dos scenarios que quería oh pero espérate quería hacer una pregunta no sé si han visto videos no sé qué qué genera esto a mí me genera dos cosas ay puñeta los videos estos que ven los no sé si son chef o qué sé yo con sin camisa amasando y dándole esa eso a mí me la explota tú tú sabes puede ser puede ser sexy porque se ve sexy pero me agita pero me agita porque yo digo cabrón eso en verdad tú sabes tú masajeala así como como que se ponen a veces a tirar y quieren hacer las cosas bien rápido eso me puede ser sexy cuando escucho que le dan así a la masa pero más nada porque me me la explota que vaya tan rápido que quiere hacerme que es como que así como que todo tirado y después no pienso que así chingan yo lo odiaba yo lo odiaba hasta que de repente un día vi cuando se le brotaban las venas del brazo cuando hacía alma y yo me diste en el spot porque I love that yo pienso que es cringy that's me that's me that's me gracias como que si tú hacer todo eso yo creo que tú me lo pruebes porque como dice el dicho con la boca es un mamey pero oh 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 ok pero este para mí es cringe porque yo siento que cualquier energía que tú estés trying too hard para mí es como que verdad I can't do it y yo siento que eso es como que tú lo estás haciendo por contenido que it's fine you know do your little content I'm fine pero se ve muy forzado yo no puedo y yo no puedo a mí me gusta como que hay como en Instagram que tú no eres así en la cama verdad que sí que esto es todo nada más así fake un performance por content no porque seas así exacto y hace mucho como que con la cara y yo como que this is too much eso es la gama yo me voy a reír you're doing too much you're doing too much no en la mejor manera posible yo me voy a reír de cringe I can't do it no puedo bregar este en verdad que men really struggle doing content sí ay no sé de verdad que verdad lo siento que no tienen la busa creativa pero ay hablando de content quería decir que estoy in love con esta recetita que vi de Emmett's de esta cremita de calabaza ay sí ay yo la tengo guardada en serio te la voy a hacer te la voy a hacer la tengo guardada honestly este sé que necesito mejorar mi mi jueguito de tasting de cremita de calabaza porque aprendí que me gustó o sea la primera vez que probé cremita de calabaza fue en Cisler oh oh shame on me I know that pero pues ahí es donde siempre hay espacio para improvement ahí es donde ahí es donde como que podía probar y no decir como que diablo pues si no me gusta pues para el carajo y me gustó y ahora estoy craving como que cuando vi esta yo dije mira pero chequeate chequeate lo que este esta cremita de calabaza tiene crutones calabaza rostizada picadita y aceite de ajo confitado permiso thank you se me hizo agua a la boca a la canoa de todas partes que puñeta la guardé guardé esta foto está bien chulo la presentación gracias fue de mis primeros platos en el restaurante que estoy ahora para mojaeras quiero preguntarle a Emmett cuál es un plato que tú te acuerdas como que I did that shit like that shit como que ese sabor de verdad que partí pues mira yo pienso que y todavía lo sigo subiendo por ahí porque yo no puedo como dar ese paso de superar ese plato porque fue too much como que no sé si ustedes saben lo que es serenata de bacalao pues y'all know que eso está buzzing como que ya el celular de por sí está buzzing pues mi abuela me dio eso de comer like toda mi infancia literalmente entonces esa voz se me grabó entonces para el día de las madres pasado del año pasado este en el restaurante me dijeron mira hay que hacer como unos especiales so este vamos a inventarnos cosas como criolla y yo dije como yo puedo hacer que la este serenata de bacalao like tenga otra forma pero me siga sabiendo lo mismo and I did so yo cogí un huevo y lo envolví como en este bacalao literalmente como en una masita de bacalao lo empané y lo freí so hice un scotch egg de bacalao lo puse encima de majado de vianda hice un relish de pimienta y cebolla le puse una crema de coco y aguacate y lo terminé con cenizas de cebolla y salsa de tomate rostizado y todo literalmente cuando lo unía sabía ser el otro de bacalao literalmente lo mismo espérate y en que parte del olimpo es que está ese puto fucking restaurante bebé al fondo a la izquierda hello eso eso comi vete para el carajo si no porque me mató porque cuando yo era niña mi abuela siempre me cocinaba serenata y malanga lo que es la malanga lila tiza tiza aceite de oliva y serenata de bacalao ese es uno de mis favorite dishes like ever y claro voy a volvido es como que mi favorite yo amo eso soy yo como que serenata estoy pasando mi abuelita como que es un comfort es como estas en casa eso es llevar a otro nivel eso es level up la serenata eso es brillante tenemos que ponernos a brainstorm a ver como hacemos un tasting un event de MTC vulgaris para que se apunte dale vamos a hacer esa experiencia diablo pero mientras tanto ay tengo una pregunta cocina canábica esto es algo real porque mira el tasting tu sabes que el tasting de el cannabis es pagaño una cosa es cocinar con verdad con aceite de cannabis de las diferentes presentaciones y otra cosa es tener la experiencia culinaria de la comida preparada sin cannabis pero bajo los efectos que me dices de eso como cual es mi favorito pues mira mi favorito es bajo los efectos honestly aunque los dos tienen su espacio y sus intenciones también pero me encanta bajo los efectos si yo voy a comer tu sabes que ese fili está o ese pongazo está o el waxazo está antes de eso porque es que yo necesito recibir toda la información que está en ese plato percibir todas las notas posibles de ese plato y que mejor que con una nota de cristal entiendes a mi me ha pasado al revés porque yo he fumado y después he comido y entonces tenía un craving cabrón de pancakes y me sabían a huevo y después tenía un craving cabrón de huevo y me sabían a pancakes porque también muchas veces lo que pasa es que esto que te pone los sentidos y además de la intención que tú le pongas pero cuando de las mejores experiencias que he tenido comiendo bajo los efectos sabes es tu poder identificar por lo menos yo logro identificar hasta los ingredientes que tú dices esas combinaciones porque estás bien dentro del plato dentro de los ingredientes y te vas esta escena de Ratatouille que que está uniendo los sabores y empiezan como a explotar es literalmente lo que percibo es exactamente eso como diferentes tipos de información entrando y es como oh esta combinación nunca había percibido y es como que rico es esto y después como oh pero esto también está pasando esta textura la textura that's the part textura y este sabor para mí es como llegamos llegamos cuando eso hace lo que tiene que hacer y Food Wars que tú sabes que en Food Wars una de las intenciones con la comida además de que es que le guste a la gente para mí es transportar y en Food Wars no sé si has visto esta serie son chefs adolescentes que están compitiendo están en una escuela y qué sé yo que la jodenda es que cuando tú hiteas el umami esta gente esto es anime y estallan como un orgasmo se quitan las ropas o sea las ropas se desgarra porque esa la intensidad de los sabores cuando está todo mezclado eso es el umami que es esa mezcla perfecta de todos los ingredientes que con este plato que si podemos decir sientes que el plato que le preparaste a Musa recoge eso tiene esta el umami de que tú sabes que y que te da además del abrazo es como que sabes tú puedes tirar una vez sale como que corriendo como que qué puñete es esto es como tú das ese vibe y es como eso qué es esto es sí sí y es literalmente ese feeling de que o reaccionas así o es como ah está buena exacto cuál es ese sabor que para ustedes no importa que ustedes lo vean un menú tengo que probar eso como por ejemplo para mí donde sea que yo vea coco I'm like I gotta try it yo soy un a mí me encanta todo con coco como cuando yo escuché a Metis hablar del plato y dijo como que no coco y abócate y yo I gotta try it coco coco cualquier cosa que tenga coco yo tengo que probarlo que es uno para ti o coco y limón también esa mezcla a mí me esa mezcla es súper rica me pone mala mala a mí me gustan mucho las cosas con almendra 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 no sé por qué como que y también es porque el olor a mí me gustan mucho los aceites de masaje de almendra y las velas de almendra creo que tiene que ver eso también como que con la comida cuando algo tiene almendra me lleva ahí lo sientes como related yo como que lo asocio todo a mí lo que es como parcha o este lo que sea como caprés que tenga como pesto este queso fresco tomates ese tipo de mezcla es como voy para allá exacto tiene que pasar a mí me gusta mucho sorry los vampiros pero un ajito rostizado sabe el ajo rostizado en un pancito y es desde el acto de prepararlo hasta como el olor este va saliendo para el final es un viaje el ajo rostizado es un viaje perfect pues ya nos tenemos que ir de aquí pero no queríamos ir sin antes emethys plug all the stuff donde la gente te puede encontrar donde te pueden contratar escribir todo eso pues mira me pueden conseguir en instagram por call me emethys me pueden conseguir por twitter por emethyskills y nada realmente ahí me pueden conseguir porque no tengo más nada pues por ahí le escriben le escriben por DM to hire her services y ya sabemos que verdad esta fue nuestra primera experiencia con emethyskills pero very talented baddie so definitivamente we'll have her back for other topics y este recuerden que para que nos puedan apoyar para mantener luces prendidas en este hogar pueden entonces hacerlo en patreon.com slash vulgar maravilla ahí tiramos dos episodios bonos al mes también pueden seguir nuestras redes sociales individuales también pueden seguir nuestras redes sociales en instagram tiktok y twitter también por favor sigan el backup because instagram is always being a stupid hater so at vulgar maravilla underscore backup y leo ciérranos nos vamos una vez más recordándoles ok 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 vamos espérate 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 mira como yo dejé a mi hija perdida o sea lo podemos conseguir en m.cooks que es mi página de comida actual no la pueden dejar la lengua pero si van a call me m ahí pueden encontrar mcooks lo dejamos todo en los show notes y va a estar aquí en la pantalla yo pensé que esa era secreta y yo dije ay pero puñeta yo esa es la que tengo y yo dije pues no dijo m.cooks pues eso quiere decir que esa es top secret ah pues ahora para que sigan disfrutando del umami de la vida recuerden que la guerra sucia el sexo nunca bye